Avanza la investigación para esclarecer el homicidio de los tres marinos asesinados en el cerro. La Armada despide hoy sus restos en una ceremonia privada. Con moción en Rocha por el asesinato de dos niños de 8 y 10 años. Su padre los mató con una escopeta y luego se suicidó. Unos 70.000 estudiantes y 6.000 docentes vuelven hoy a clases en escuelas y liceos del interior del país. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las principales noticias a esta hora, tras lo que ha sido un fin de semana marcado por la violencia aquí en nuestro país. A esta hora se avanza en la investigación sobre el asesinato de los tres militares que realizaban guardia allí en el cerro de Montevideo. Policía científica volvió esta mañana al lugar de los hechos para realizar un nuevo relevamiento de pruebas. La fiscal del caso aguarda a esta hora un inventario de las armas para precisar si solo se llevaron las de reglamento. También se espera conocer el contenido de las cámaras de seguridad apostados en la zona. La fiscal recibe este lunes resultados de pericias forenses e informes de policía científica que sigue trabajando en el lugar. De ellos se espera obtener datos objetivos para comenzar a definir la línea de investigación sin poder descartar nada aún. De hecho todavía no es totalmente claro que solo falten las armas de reglamento, explicó. Fue lo primero que vimos, pero yo necesito tener un relevamiento para que me confirmen o me descarten todo lo que había ahí adentro. La magistrada prefirió no dar información sobre las declaraciones de quienes encontraron a los efectivos asesinados. Agregó que aguarda el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona. Si bien en el lugar no había cámaras, eso es real, había cámaras en la fortaleza y muy cerca, en las proximidades. La policía va a estar haciendo en estos momentos el relevamiento de esas cámaras y el estudio de la secuencia de muchas horas, no solo del momento. El asesinato de estos tres marinos en el cerro causó conmoción este domingo cuando fue descubierto por el militar que iba a realizar el relevo. Vamos a repasar cómo se dieron los hechos. Un funcionario iba a hacer el relevo en el puesto de guardia ubicado detrás de la fortaleza del cerro. Es una vieja base de radar en la que hoy solo hay algunas antenas. Le llamó la atención que ninguno de los tres infantes de marina que estaban adentro salieran a la cerca perimetral, como debían hacerlo a las ocho de la mañana. Entonces sus compañeros decidieron verificar. Se acercaron y por una ventana vieron dos cuerpos en el piso con abundante sangrado. La puerta estaba cerrada pero no trancada. Entraron y vieron el tercer cuerpo en otra habitación sobre un colchón. Todos tenían disparos en la cabeza. Llamaron al Alférez y al 911. La policía constató que los asesinos se habían llevado las tres pistolas Glock 9 milímetros. En su primer parte señaló que no se habían llevado chalecos antibalas ni armas largas, aunque luego el ministro de Defensa dijo que no había armas largas en ese lugar. La armada constató también la falta de los cargadores de las pistolas y de un equipo de radio portátil. Los fallecidos son Alan Rodríguez, de 31 años, oriundo de Rivera, Alex Guillenea, de 25 años, también de Rivera, y Juan Manuel Escobar, de 22 años, oriundo de Tacuarembó. La fiscal Mirta Morales comenzó la investigación en el lugar y aguarda resultados del trabajo de policía científica, balística y el Instituto Técnico Forense. Y esta tarde a las 15.30 horas se realizará una ceremonia para despedir los restos de estos efectivos de la Armada. Será una ceremonia privada para familiares y también autoridades. Los tres efectivos serán oriundos del interior del país, donde serán sepultados en las próximas horas. Alan Rodríguez, de 31 años, era oriundo de Rivera. Según relataron sus compañeros a Telenoche, su sueño siempre había sido trabajar en la Marina. Lo definieron como un joven humilde, buena persona, siempre dispuesto a colaborar y un buen trabajador. Juan Manuel Escobar, de 22 años, era de Tacuarembó. Estaba casado y era padre de familia. Había empezado a trabajar en el comando de infantería en el mes de septiembre del año 2019. En tanto que Alex Guillenea, de 25 años, era también de Rivera. Padre de cuatro pequeños, uno de ellos de pocos meses. Dos de sus hijos vivían en Rivera y los otros dos aquí en Montevideo, donde Alex estaba instalado junto a su pareja. El presidente de la República decretó duelo nacional para este lunes y también para mañana a martes, tras la ejecución de estos efectivos de la Marina. Luis Lacalle Pou emitió anoche un mensaje a la población. Allí el presidente dijo que la investigación está abierta a todas las hipótesis y agregó que se utilizarán todas las herramientas constitucionales para perseguir y capturar a los homicidas. Luego de reunirse con los ministros de Defensa, Javier García y del Interior, Jorge Larrañaga, el presidente de la calle Pou emitió un mensaje en Torre Ejecutiva, en el que anunció que el Poder Ejecutivo decretó duelo nacional para hoy y mañana tras el triple homicidio de los marinos de la Armada, asesinados ayer, mientras custodiaban un predio en la base naval del Cerro. En un escueto mensaje, el mandatario señaló que el gobierno está abierto a todas las hipótesis y que se mantendrá informada la población en la medida en que no se entorpezca la investigación. La indignación, la tristeza y la bronca que tiene el pueblo nacional es la misma que tiene el gobierno y el presidente de la República. Pero con serenidad y firmeza decirles claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a él o los responsables de este homicidio, para así ponerlos en manos de la justicia para que sea juzgado. No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad. Lo hemos repetido una y mil veces y desde el gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales, ilegales, que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y a aquellos que habiten nuestro país. Nos vamos a la palabra del ministro de Defensa, quien definió el ataque a estos marinos como una atrocidad criminal. Javier García dijo que el hecho va a recibir toda la persecución del Estado. Una atrocidad, una atrocidad criminal que va a recibir toda la persecución del Estado para conocer quiénes son los criminales que hicieron. Tres muchachos jóvenes, provenientes ellos del interior, algunos de ellos en Montevideo, que fueron ejecutados. La verdad que todo lo que se pueda decir no llega a describir lo grave que es esto. Y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que aquí haya verdad. Yo acabo de hablar recién con las tres familias para expresarle la solidaridad, el pésame y la voluntad absoluta de llegar a la verdad. En nombre del gobierno, pero en nombre del país. Nos vamos ahora al departamento de Rocha con otro hecho que causa dolor y conmoción. Un padre mató a sus dos hijos de 8 y de 10 años y luego se suicidó. Este hombre tenía varias denuncias por violencia doméstica. El doble crimen y un caso de autoeliminación ocurrió en el departamento de Rocha, en un paraje rural ubicado a 10 kilómetros de la localidad de Cebollati, hasta un establecimiento agropecuario. Llegó un hombre desde el departamento de 33, residente de la localidad de Vergara. Se trataba del padre de dos niños, un hombre de 34 años, el que estaba separado de la madre de los menores. Al llegar al campo, el hombre le dijo a su expareja que iba a salir a dar un paseo con los niños. El hombre y sus hijos se fueron en un auto. Luego el padre de los niños llamó a la mujer para decirle que había asesinado a sus hijos y que luego se iba a autoeliminar. La mujer de inmediato llamó a la policía de Cebollati. Cuando los funcionarios del Ministerio del Interior llegaron hasta el paraje rural y encontraron el auto, el niño de 10 años y la niña de 8 años estaban fallecidos en el asiento trasero. El hombre los había matado a balazos con una escopeta. En el asiento delantero del vehículo se encontraba el padre de los niños, también fallecido de un balazo en la cabeza. La mujer de 28 años había presentado dos denuncias contra su expareja en la policía del departamento de 33. La primera denuncia fue el 29 de junio del 2014 y la segunda denuncia ese mismo año, pero el 24 de noviembre. En las dos denuncias presentadas hace 6 años, la mujer había establecido que su pareja la amenazaba de muerte. Vamos a seguir en el ámbito policial, en este caso, información que llega desde el departamento de Tacuarembó, donde un hombre fue enviado a prisión por el homicidio de su madre, a quien le disparó con un rifle. Este hombre tenía varias denuncias por agresión a sus padres. Sobre las 8 de la noche del viernes, la policía de Tacuarembó recibió la denuncia de un ataque a balazos contra un matrimonio de ancianos. El agresor era el hijo de la pareja que había llegado alcoholizado a la casa de sus padres. El hombre de 45 años llevaba un rifle calibre 22 y comenzó a disparar contra el matrimonio. El padre logró huir y hacer la denuncia en una comisaría cercana, pero al llegar la policía, la mujer de 79 años tenía un disparo en el cuello que le provocó la muerte. El hijo fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado en reiteración real, además de un delito de tráfico interno de armas de fuego. Se le impuso prisión preventiva por cuatro meses. El imputado ya había sido indagado por la justicia por denuncias de agresión contra el matrimonio. En Montevideo, la capital del país, el árbitro de fútbol, Andrés Polero, fue asesinado en la puerta de su casa en el barrio de Sayago. El crimen se dio en medio de una rapiña en la que los delincuentes lograron llevarse el automóvil. Se trata de Andrés Polero, que fue ultimado cuando intentó resistirse al robo de su vehículo. El árbitro de 42 años recibió un disparo en el pecho que terminó causándole la muerte. Los delincuentes finalmente se hicieron del vehículo de Polero y huyeron. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, envió las condolencias a la familia de esta persona y dijo que el fútbol está de luto. Polero también era docente. Continúan las protestas en Estados Unidos por el crimen de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía. Las manifestaciones ya se registran a nivel de todo el país. Las vidas negras importan. No puedo respirar. Justicia para Floyd. Estas consignas volvieron a inundar las calles de una decena de ciudades estadounidenses la noche del sábado, a pesar de los toques de queda decretados para detener los disturbios que estallaron tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía el lunes. George Floyd, de 46 años, murió en Minnesota después de que un policía lo mantuviera contra el suelo durante casi nueve minutos, arrodillado sobre su cuello. En esta ciudad, la policía antidisturbios cargó contra los manifestantes durante la quinta noche consecutiva de violencia. De Seattle, Nueva York, decenas de miles de manifestantes reclamaron cargos más duros contra los policías implicados en la muerte. El policía responsable fue inculpado por asesinato en tercer grado tras haber sido despedido junto con otros tres policías involucrados en la detención. La muerte de Floyd se ha convertido en el último símbolo de la violencia policial contra los ciudadanos negros y ha provocado la mayor ola de protestas de los últimos años en Estados Unidos. También hubo choques entre manifestantes y la policía en Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y Atlanta, entre otras. Medios locales reportan cientos de arrestos en Minneapolis, Seattle y Nueva York. Trump culpó a la extrema izquierda de la violencia y aseguró que revoltosos saqueadores y anarquistas estaban deshonrando la memoria de Floyd. Varios estados pidieron asistencia a la Guardia Nacional para controlar los levantamientos y se anunció la movilización de miles de efectivos. Hacemos una breve pausa en la información, volvemos enseguida con los detalles del retorno a clases de miles de niños y adolescentes del interior del país. Ya volvemos. Hoy todos queremos volver a nuestras rutinas, a las de las mañanas, a las del trabajo, a las de vernos sin una pantalla de por medio, a las rutinas de volver a sentir todo, tocando. Por eso, en el mes del Día Mundial de la Higiene de Manos, recordá que la rutina más importante de todas es, y seguirá siendo, lavarte las manos. El país te trae una colección que hace historia, Biblioteca Ana Ribeiro, 12 libros que recopilan todas las investigaciones históricas realizadas por una de las voces imprescindibles en la historiografía nacional. Con su reconocido estilo claro, profundo y ameno, aborda temas que nos ayudarán a entender una época y su sociedad. A partir del sábado 6 de junio a 170 pesos. Pedila en kioscos y supermercados o comunicate con nosotros que te lo haremos llegar con tu canillita. Ah, esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques, él responde. Porque te rinden, el combustible también. Quiero que te diga la verdad, te voy a decir, fui a mirar el otro, el que está allí al lado también, pero no me convenció. Fui a mirar este, sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, este es el que da la propaganda. No, eso no es propaganda, eso es verdad. Digo, un vehículo que es liviano, chico, rápido, que andas por poner para todos lados, los metido en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esperada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Ah, y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas, 472-56-313. O desde la web, hotelparkcenter.com. ¿Por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece. Desee la oportunidad. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Una de las medidas adoptadas por el Gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy En unidades indexadas y sin intereses equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. Ande. Compartimos con ustedes más información. Lo adelantábamos antes de la pausa. Unos 70.000 niños y 6.000 docentes vuelven hoy a clases presenciales en el interior del país. Los cursos se inician en primaria, en secundaria y también en UTU según el cronograma establecido. Este lunes se abre la primera etapa de reinicio de clases presenciales tras el parate producido por el coronavirus. De esta forma, a nivel de primaria reanudarán las clases presenciales en escuelas rurales de Canelones, las escuelas a aprender y de tiempo completo exceptuando las ubicadas en Montevideo y el área metropolitana así como algunas escuelas especiales de todo el país dependiendo de sus particularidades. En secundaria este lunes volverán las clases en los institutos de educación media rural liceos rurales centros educativos integrados así como el ciclo básico agrario sin internados. También retomarán las clases los alumnos de sexto año de bachillerato diversificado y tercero de bachillerato tecnológico y profesional con excepción de los que funcionan en Montevideo y el área metropolitana. Para todos los casos se considera dentro del área metropolitana los institutos situados en Las Piedras Progreso La Paz Joaquín Suárez Toledo Pando Barro Blancos Empalme Olmos Ciudad de la Costa y la Franja Gotera de Canelones Este retorno será voluntario y se hará bajo estricta medida de control para evitar contagios Los alumnos no podrán permanecer más de cuatro horas en los centros educativos Deberán estar separados unos de otros por un metro y medio de distancia Además serán sometidos a un cuestionario sobre su estado de salud antes de ingresar En caso de señalar en caso de señalar algún síntoma de COVID-19 se le tomará la temperatura y si el termómetro llegara a marcar 37,5 grados o superior se contactará a familiares para que lo retiran del lugar El uso de tapabocas no será obligatorio entre los alumnos Los recreos serán escalonados para evitar las aglomeraciones y en las actividades en el aire libre se destimulará la práctica de deportes o juegos de contacto En tanto se fomentará el lavado de manos con agua y jabón líquido y el secado con toallas de papel descartable así como el uso de alcohol en gel durante las clases Dólar a la compra 42,10 44,50 a la venta Euro 45,60 50,81 Real 7,40 9,40 Peso argentino 0,19 0,65 a la compra y a la venta respectivamente la unidad indexada 4,615 la unidad reajustable 1,260 con 99 Esto es espectacular Es un auto con carrocería Un vehículo que tiene terrible dirección para donde lo vuelques el responde porque te rinden el combustible también Quiero que te diga la verdad te voy a decir fui a mirar el otro que está allí al lado también pero no me convenció fui a mirar este y me convenció totalmente todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones este es el que da la propaganda no, eso no es propaganda eso es verdad es un vehículo que es liviano chico rápido que andas para todos lados lo he metido en cualquier lado yo manejo yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto me siento más confiado fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte hoy todos queremos volver a nuestras rutinas a las de las mañanas a las del trabajo a las de vernos sin una pantalla de por medio a las rutinas de volver a sentir todo tocando por eso en el mes del día mundial de la higiene de manos recordá que la rutina más importante de todas es y seguirá siendo lavarte las manos acá cuando se trata de comida el plato fuerte no pasa por lo que comemos sino por compartir ese momento con otro la juntada del domingo la cena con amigos por eso con lo que está pasando no será la primera vez que tengamos que arreglarnos con lo que tenemos el celular en la mesa sí y si es de línea compartir una sopa con una mano te arreglas porque aunque hoy nos encontremos en casas diferentes estamos todos en la misma les proponemos avanzar en temas que tienen que ver con la salud porque se registraron dos nuevos casos de coronavirus en el país uno de ellos corresponde al departamento de Rivera y al momento son 116 las personas que cursan la enfermedad dos nuevos casos el total de personas con infección en curso es de 116 y se recuperaron 685 personas hasta el momento son dos son 22 las fallecidas y las personas que están en cuidados intensivos llega a 5 Montevideo tiene 52 casos activos y en Rivera y en Rivera el número llegó a 46 luego está Canelones con 11 casos en las últimas 24 horas se realizaron 432 test y el departamento de Artigas registra 3 casos positivos de coronavirus en estas últimas horas se confirmó un primer caso en la ciudad de Bella Unión en las últimas horas sumó su tercer caso de COVID-19 en esta oportunidad el primero en la ciudad de Bella Unión una mujer de 29 años que tiene buen estado de salud hasta el momento y está cumpliendo la cuarentena en su domicilio el tercer caso de nuestro departamento el primero de la ciudad de Bella Unión es una joven de 29 años que en este momento está sintomática y eso es importante empezó con su sintomatología el día 21 del corriente mes y consultó el día 28 con sintomatología respiratoria con disnea fiebre dolor toráxico se le realiza el hisopado como corresponde y hoy encontramos el resultado positivo así que el primer caso COVID-19 en Bella Unión el tercero en el departamento ¿dónde se habría infectado? probablemente dado como en la frontera tenemos alta cantidad de virus circulación viral permanente en Brasil puede ser probablemente de Brasil sabemos que muchas personas viajan a la barra de Cuaraí a traer sus alimentos o comprar y también a la ciudad de Uruguayana hay mucho contacto con esas ciudades probablemente sea por el horario epidemiológico y el nexo que sea de Brasil el doctor Marcos Leonardi director departamental de salud hizo referencia a la situación de Cuaraí en Brasil actualmente no hay ningún caso activo se recuperaron 26 personas y recordemos que dos habían fallecido por COVID-19 Cuaraí es importante si ellos no tienen caso activo en este momento no tienen caso activo eso dan a cierta tranquilidad pero de todas formas no podemos dar no permitirnos el afloje dado la situación actual epidemiológica de Brasil la cantidad enorme de casos que hay entonces por eso vamos a fortalecer las medidas sanitarias principalmente a nivel de Bellonión donde se hace control como usted sabe en la ruta 3 desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y en el puente internacional Barra de Cuaraí durante el día El doctor Leonardo también habló sobre la situación que se está dando en la zona del bypass en la capital departamental donde muchas personas se aglomeran y sobre algunas reuniones sociales y religiosas que se están realizando en diferentes puntos del departamento nosotros estamos preocupados con todo con las actividades por ejemplo que hay una floje se están haciendo fiestas privadas que exhortamos a no realizarla o con todas las medidas pertinentes exhortación lo que le hacemos sugerimos que no la hagan y a nivel de bypass sabemos que la gente necesita salir bueno dispersarse un rato pero que haga con todas las medidas que no estén tan juntos que las familias estén separadas una de otra con todas las medidas preventivas siempre el uso del tapabocas y el distanciamiento social eso es muy importante tapabocas y distanciamiento social el correcto lavado de manos que es muy importante y todas las medidas preventivas que son fundamentales en Rocha crece la preocupación por la presencia de casos de coronavirus a unos 20 kilómetros de la frontera de Chuy las autoridades trabajan para incrementar los controles y mantener al departamento libre de coronavirus usted mismo a través de China y demás ha demostrado ya su preocupación sin lugar a dudas inclusive nosotros venimos reuniéndonos antes de que sucediera el problema en Rivera porque veíamos el incremento de casos en Brasil y obviamente por un tema de proximidad siempre el riesgo existe entonces de alguna manera nos hemos venido reuniendo a ver de qué forma podemos reforzar los controles siempre sabiendo que aquí igual hay libre circulación ¿qué es lo que está pasando en la frontera puntualmente en relación a los controles? es decir ¿qué falta? ¿ustedes notan que hay alguna deficiencia por aquí? el problema es que más allá de que se refuercen los controles se sea más estricto es una frontera muy extensa con diferentes características obviamente que el resto y es muy difícil poder controlar el 100% es decir por un lado tenemos los camioneros que pasan todos los días por otro lado hay gente que vive del lado brasileño también y de alguna forma viene a Chuy tenemos la gente que viene de Montevideo es decir hay un montón de flujos por así decir que son difíciles de controlar inclusive no en todos lados hay migración entonces ese es otro tema hoy lunes se presenta frío con cielo algo nublado la temperatura máxima prevista para hoy es de 13 grados mañana martes estará fresco con cielo nublado con periodos de claro las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 4 grados la mínima y 15 la máxima el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste estará templado y algo fresco con cielo algo nublado y nublado en la zona norte estará templado a fresco con cielo claro con periodos de nublado y probables tormentas en la zona este estará fresco y ventoso con cielo claro con periodos de nublado y algunas precipitaciones en la zona sur estará fresco con cielo nublado y algo nublado con precipitaciones escasas hasta aquí las principales noticias de esta hora muchas gracias por acompañarnos el reencuentro con la información será en nuestra edición central que comienza a las 22 los esperamos Música 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 Gracias por ver el video.